Que el día de hoy, no se mueva Raiza, estoy con Mary, ¿por qué te ríes? No te entiendo Porque sabes que voy a comer hoy día rico Claro, se ve buenazo además Es que yo, la verdad que no puedo comer antes de venir Mary, muy buenas tardes Buenas tardes Como comprenderán, no puedo comer, o sea, si me engordo un kilo, o sea, no me entran ni un terno O sea, esta es la medida exacta Entonces, hoy día me comí un ceviche Ajá, pescado, light Justamente que estaba mi amiguita Zoe, de 9 años, en la cevichería Entonces no podía comer, yo le dije, recién puedo picar algo Pero tiene que ser con pimienta y comino Mary Por supuesto ¿Qué me has traído el día de hoy, Mary? Hoy día te he traído un arroz chaufa a lo pobre Ajá, arroz chaufa a lo pobre Y aquí se siente súper los condimentos, la pimienta y el comino Mary ¿Sabes por qué, no? La pregunta, ¿has aderezado la carne? O sea, del lomo ¿Lo has aderezado antes del lomo? Porque el lomo siento el comino La carne está aderezada antes con pimienta y comino Mary El arroz lo he hecho con un poquito, con un pedacito de kion, con aceite sin sal Y cuando ya he estado listo y le he puesto el sillado, le he vuelto a poner pimienta y comino Mary Y la tortilla tiene pimienta Ahora, ¿cómo el arroz chaufa lo voy a comer con cubiertos así, miren? Más elegante no puedo ser ya Por favor El plátano ¿Qué ha pasado? Es espectacular Es mentira, porque no he visto, señor director Bueno, ahora te digo En la tortilla, ¿tortilla de qué es? Tortilla Acá está, ahí te agarro, ¿ah? Pimienta Acá está la pimienta Correcto Lo siento el sabor Pimienta y comino Mary, pura pimienta, puro comino De la mejor calidad, son ideales para darle un delicioso sabor a sus comidas, a sus guisos estofados y adobos A cualquier plato que tú quieras Recuerda que en estos momentos de prevención no puedes comer, no puedes comprar de ninguna manera pimienta a granel Mary, sus productos están totalmente envasados Es una higiene de calidad, totalmente herméticos están envasados Enriquezca su salud, enriquezcas con productos Mary Porque nuestra pimienta, ¿de dónde viene? La pimienta es del Brasil ¿Y nuestro comino? De la India De la India, del primer nivel ¿Cuántas veces utilizas pimienta y comino Mary durante la preparación del plato? Bueno, hay tres oportunidades La primera es sazonando la carne con pimienta y comino Mary La segunda es sazonando el arroz ya cocido con pimienta y comino Mary Y la tercera es pimienta en la tortilla Por cinco sobres vacíos de Mary, pimienta o comino Cinco sobres vacíos más un sol, puedes reclamar tu plato hondo, tu plato tendido o tu taza En cualquier punto del país que quieras, en Lima, Yacucho, Huancayo, Iquitos, Pucalpa Muchísimas gracias, amiga Mary A ti, Andrés Maravilloso ¿Quieren saber más de nuestro producto de bandera Mary para todas las amas de casa del Perú? Adelante, Dave Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas En cambio, la señora segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary Importados de calidad, pimienta y comino Mary El mejor sabor a un super precio Pimienta y comino Mary Sabor y calidad